¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestima de la compañera Laurel. Yo. Estamos jugando al Forrunchen Blinking con el Fangor, co-dueño del canal, porque este canal es co-compartido. Y ahora mismo estamos dentro de una bañera. La bañera no es co-compartida, la bañera estaba aquí. Una bañera grana que ha sido remodelada. Vale. Entonces, el señor egipcio nos había dicho... ¿Sabes que no puedo salir? ¿Cómo no vas a poder salir? ¡Ah, porque estaba de pie! ¿Qué? Se ha puesto de pie al cargar partida y se ha quedado enganchado. Perdón, ¿qué nos decía el señor? Pues el señor egipcio nos ha dado la placa egipcia. ¿Ah, sí? Nos ha dicho bien por vosotros. Y el señor griego nos ha dado la placa griega. Creo. Dar, 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 dar... No, tenemos la sumeria y la egipcia. Que las dos nos las dio, pero el egipcio. No, Erick. Bueno, sí, vale. Básicamente, tenemos la placa egipcia y la placa sumeria. Nos falta la placa romana y la placa griega. No sabemos dónde están ninguna de esas dos. Sí. Y si te vas a mirar las quests... El griego nos dijo algo de que alguien la había cogido, ¿no? Que yo sepa, vinimos aquí buscando la placa egipcia. Sí. Nadie nos ha hablado de la griega, que yo recuerdo. ¿De seguir la griega? Vale, ¿qué decías de mirar? La quest que habla de las placas. La placa griega. A ver, ¿qué... Kizia me ha sugerido que empiece por preguntarle a Giorgio, el único residente de la ciudad. Pregúntale a Duli por la placa griega. Ya le hemos preguntado a Giorgio y Giorgio nos ha dicho, mira, soy griego, pero no tengo por qué saber todas las cosas de Grecia. Esto pasa. Pregúntale a Duli. Entonces tenemos que encontrar a Duli y preguntarle, ¿quién es Duli? Yo qué sé, ¿por qué me haces tantas preguntas? Llevamos exactamente dos minutos del explay y ya me has hecho 500 preguntas. Vale. ¿Marco esto para seguirlo? Venga. Venga, ese no es el botón. Bien. ¿Ya ponte un momento en la placa arrumada? No. Muchas cosas. Hay que preguntarle a Rufio, a Maleolo, a Octavia y a la abuela. Vale, da igual porque el tema es que tampoco sabríamos dónde colocarlas. No, pero eso lo sabremos cuando las tengamos. Que te adelantas, que te adelantas. Será eso. Será eso. ¿Cuál es el botón de las mariposillas? Ahí está. Ah, es verdad. No, 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 no. Es más al revés. Me voy. ¿Eh? Chocorra. Para que estés solo en soledad otra vez y aprendas lo que has hecho. Piensa. Bueno, no, mejor no pienses. No, no, que lo piense, que lo piense. Mientras no hable, que piense lo que quiera. Vale, te acabas de dejar toda la cabeza contra el techo. Bueno. No la necesito. Mejor porque ahora mismo eres un Dullahan. Es verdad, me he dejado la cabeza en la bañera. Cargando la ciudad. Y la vida. La ciudad está cargando. Oye, ¿qué tal tu día? Bien, me he despertado dentro de una bañera sin cabeza y luego he corrido bruna al cuello, pero no pasa nada porque no tenía cabeza. ¿El tuyo? Ojo, pues muy cansada, ¿eh? No sé muy bien de qué me canso tanto. De dormir en una bañera será, pero todo el día muy cansada. Bien. Más libres del tipo de carga. Zelda de Dully. Pues Dully es a quien le tenemos que preguntar. ¿No se ha hecho aún? Así. Pero yo creo que no tienes que agacharte, ¿eh? Ah. Eso. Wow. Era una escalera. Esto me detenía. Sí, sí, yo entiendo que el poder de las escaleras es muy fuerte. Ahora sí tengo que agacharte. ¿Eso está al lado? ¿Quién sabe? ¿Quién es Dully? Pues claro, con razón, no le hemos ni visto. Ni olido siquiera. Bueno. Nos va a ayudar seguro, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Ah, que está aquí la placa griega. Te abriendo boca, ¿sabes? Oye, ¿cuál es tu historia? Me llamo Dully. Ahora vivo aquí porque me metí en problemas. Me dijeron que tenían que encerrarme. ¿Por qué? ¿No se supone que la regla de oro se ocupa de que nadie haga ninguna criminalidad? Esa es muy buena pregunta. No lo sé. No lo recuerdo muy bien. Creo que es porque estaba buscando un tesoro. Ajá. Mi tesoro. ¿Alguien pensó que ibas a robar? Sí, pero no es así. Solo estaba mirando. ¿No se supone que la regla de oro ya es autoaccionable? O sea, que la existencia de la regla de oro ya nos salva a todos del crimen. ¿No era eso? ¿No era eso? ¿Eh? De reinserción en una sociedad en la que existe la regla de oro. Para evitar que robe. Escúchame, cogemos al filósofo de abajo de la oreja y le venimos a restregar la cara en esta celda. A ver, que nos cuente su puta... ¿Eso es todo? Dijeron que había sido yo más de una vez, pero no lo recuerdo muy bien. Entonces empezaron a llamarme cosas feas. Me dijeron que era una carga. ¿Una carga? Sí, dicen que ahora tengo que vivir aquí y me han entregado esta carta. Pero no se me da bien leer. ¿Crees que podrías leérmela? Criaturica del Señor. Bien. Carta de Sencio a Duilio. Magistrado Sencio explica que Duilio estuvo encerrado por evitar que se colase. Del magistrado Sencio a Duilio. Le escribo en referencia a ese comportamiento antisocial e incorregible que es suyo originado por su obsesión con un supuesto tesoro perdido. Aunque entiendo su situación y sé que su guardián Aníbal falleció hace semanas, quiero enviarle un mensaje importante. Ese tesoro que tanto busca no existe. Parece que no es capaz de recordarlo a causa de sus problemas de memoria. Y lo que es más, puesto que ya le han sorprendido varias veces invadiendo propiedades privadas, incluyendo los aljibes a los cuales no pueden acceder los ciudadanos, no he podido sino llegar a la conclusión de que usted es un peligro para esta comunidad y que tendremos que limitar su libertad para que así no incumpla la regla de oro. Espero que esta carta le ayude a recordar por qué está encarcelado en caso de que sufra más lapsos de memoria. Escúchame, pues no le va a ayudar. Era tan fácil como decirle, eh... Duli, te lo pongo por escrito en pocas palabras. Salir, peligro para ti. Porque decir, la casuística intrínseca, tu misma existencia, presenta un problema filosófico que... ¡Cállate! Encima que eres malo, eres pedante. Sí. ¿Qué dices? Dicen que te pillaron colándote varias veces y que te encerraron para que dejaras de incumplir la regla de oro. Pero que la regla de oro se supone que se autocumple. Bueno, indigno. Sí, o sea, si fuera para impedir que rompieras la regla de oro... Vale, pero no es lo que pasa. También te digo que... Con el tema de robar... Sí. ¿Cómo funciona la propiedad? ¿Me lo preguntas en abstracto? No, aquí en este juego. Ya. Es que en este juego da la sensación de que los pecados son los que les apetece que sean. Porque encerrar a una persona mediante un contrato no es un pecado ni una falta. Pero agarrar una manzana que es de otra persona sí es un pecado y una falta. O sea que tiene un concepto muy de estado totalitario de lo que es un crimen. Claro, es que te has colado en estos sitios que están prohibidos. Prohibidos por ti. Porque tú lo has decidido. O sea, lo que Sergio hace y dice se convierte en regla de oro. Bueno, pues a mí también me gusta mucho este sistema. Un poco el sonido. Venga. Pero mi tesoro... ¿Qué tesoro, cariño? Mi amigo Aníbal me cuidaba. Me dijo que siempre lo haría. Pero entonces murió. Fue muy triste. Ajá. No pareces triste, Silo. Me dijo que si le pasaba algo tenía que buscar algo muy valioso. Que está oculto. Me dio esta llave y me hizo prometer que la mantendría a buen recaudo hasta que encontrase el tesoro. Pero no pude encontrarlo. A ver, pasa la llave. Solo recuerdo que dijo algo sobre los aljibes. Pero cuando subí al superior me metieron aquí. Ah, qué curioso. Me metieron aquí porque subiste al aljibes superior. Ahora no me cuida nadie. Excepto mi amigo Galerio. Y que... La sacerdotisa es una mujer buena. Galerio es Sonic. Ah, Sonic. Es el único ser humano bueno que hay en esta ciudad. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo que te parece? ¿Cómo que me parece? ¿El qué me parece bien? Me parece bien el concepto de que exista Galerio. Sonic. Cada vez que mencionan Sonic me parece bien. ¿Sabes cómo salir de aquí? ¿Vas a dejar que me vaya de aquí? ¿De verdad? Eso no es lo que he dicho. Te he preguntado si sabes cómo salir. Ah, por favor. Odio este sitio. Me pone muy triste. ¿A mí eres por qué le han encerrado en una celda cuando podrían haberle encerrado en una casa? Porque son los hijos de puta. Ya, por eso. Es como... En fin. Déjame hablar con el magistrado sobre cómo sacarte de aquí. Galerio ya lo intentó. Dijo el magistrado, no le hizo caso. A pesar de todo lo que hizo. Madre mía, Sonic. Quizá ha llegado el momento de que haya un nuevo magistrado. ¿Galerio? Es amable. Venga, venga, Galerio. Me hizo una muñeca y todo. Me gusta esta misión. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si le ayudas a convertirse en magistrado, podrás sacarme de aquí y yo podré darte la llave de mi tesoro. Aníbal dijo que estaba en el aljibe. No recuerdo qué era. Solo que estaba en lo más alto y tenía mucho valor. Pues igual así es como se sube al templo de Plutón. Pero en el aljibe no es donde está sencilla. En la parte alta del aljibe está sencilla, pero para llegar ahí no necesitamos llave. No, igual es la puerta que hay después, de donde viene esencio cuando la liberamos. Que creo que es el templo. Pero no lo sé. Veré qué puedo hacer. ¿Qué opinas de la regla de oro? Pues hijo mío, ¿qué vas a opinar? ¡Oro! Te refieres a un tesoro. También es que Aníbal, vamos a hablar de tu tesoro. Mi amigo, a ti, hija, me cuidaba. Me dijo que se te lo haría, entonces murió y fue muy triste. Me dijo que si le pasaba algo, tenía que buscarlo en el aljibe. Y tengo la pala. Vale, muy bien, vale, bien. Sobre esa placa griega de tu celda. ¿Te gusta? Es brillante, ¿verdad? Te pone de buen humor con solo mirarla. Pues te la vamos a hablar. ¿Te puedo quitar lo que te pone de buen humor? Tengo una bolsa con un montón de monedas brillantes. Si quieres, puedo encontrar más. Pero si te la diera, ya no la tendría. Me pondría triste. ¿Quieres un arco no dorado? Te podemos dar hasta flechas. Sí. Vale, ¿qué hace falta para que me lo des? Directamente, venga. Bueno, si me sacas de aquí ya no la necesitaría, porque ya sería feliz. Así te la podrías quedar tú. Y entonces también te haría feliz. No, a ver, es una lógica... Una lógica es inescapable. Sí, sí, sí. Irrefutable. Déjamela con el magistrado, os regalamos la carta aquí. Es la única forma. En serio. Vale, bien. Nuevo magistrado. Solo necesito convencer a todo el mundo para que vote a Galerio. Sí, Galerio me deja libre. Entonces te podrás quedar mi placa y todos estaremos contentos. Vale. Ah, esto ha completado la misión. Vale. O sea, que hay que sacarle o robarle. Vale. Pero es que además es muy ridículo. Es que la han cogido. Bueno, nos conocemos de antes. O sea, me he acercado a él y ya automáticamente ha empezado. Voy a acercarme, voy a alejarme. Para que no la puedas robar. Bueno, pues han cogido a esta pobre persona y la han puesto en un... Nota de Dully. I did not do it. Manifestando su renacencia. Ajá. ¿Y con qué has escrito? Se has pasado un montón. Pues sí, la verdad es que ha debido pillar el rotulador de alcohol más jarto de... Igual por eso está así un poquillo el pobre. Perjudicado. No ves ni farrotuladores. Pues igual. Es muy de noche, ¿no? No estarán a punto de empezar las... Bueno, yo me iría rimando a la zona del portal por si acaso, ¿sabes? Pues si empieza en plan de los pecados de uno solo. Amocharán a todos separadamente. Qué raro. ¿A qué hora empiezan los...? Todo depende de ti. Ah, pues ya que estás, sube y coge dinero. Si es que es total. Más dinero para todos. Ah, ya habíamos venido. ¡Ah! Bueno. Me mata. A ver... ¿Es que te den más a ver? No es tan de noche. Está el cielo... Está el sol arriba. Vale. Estaríamos en una cueva. Me ha parecido que era súper oscuro. No, creo que toda la ciudad es una cueva, pero te respeto. Sí. Sí. Me ha parecido bien de noche. Vale. Tenemos que... Ya nos preguntaba a Jorge, nos preguntaba a Duli. Habría que hablar con Sonic. Pregunta Galeria. Venga. Seguir. A ver, maripositas. Venga. Sonic, el erizo. El erizo. Siempre intenta ayudar. Literalmente toda la gente que nos ha hablado de Sonic. Nos ha mencionado que les ayuda. Sí. Sonic es buena persona. Lo que dice es la única buena persona. Igual con salvar a Sonic ya... Pero quieres dejar de matarte. Siempre ha habido tanta altura aquí. Que puedes dar la vuelta. Sí, cada vez que bajas te matas. Y puedes dar la vuelta por las escaleras. Te gusta más lanzarte a un vacío. Yo recordaba que había una forma de bajarse y matarse, pero no la he visto. Hola, Galerio. Vamos a hablar de las votaciones aquí, delante de todo el mundo. Con esta heridita que me he hecho en el pie. Habrá que hablar con él más tarde. Bueno, ya que estás, pregúntale a Horacio, que es cristiano. Horacio. Te ayudaré con el tratamiento del reuma. Es verdad. ¿Cómo? Fue Galerio, no tú. ¿O qué? ¿De dónde crees que has sacado la corteza de esa ausia? No, se lo he visto tú. Supongo. Entonces me has resultado de ayuda. ¡Claro! La razón por la que todo Perry va a votar a Galerio... ¡Es porque va a ayudar a todo el mundo! ¡Claro! Creo que he visto esa placa. Senta, vete, mentira. Hay que andarse con el joven, últimamente. Entra en las cuevas que hay detrás del teatro. Gira hacia la derecha y luego a la derecha otra vez. De ahí vengo, me he roto el pie. Ah, y te necesitarás esta llave, juro. Bueno, pues bien, útil. Por nada. Llave del santuario secreto. Es muy parecido a otras llaves. A mí no me lo has escuchado. Venga, gracias. Ya veremos. Entonces, claro, le diremos a Galerio, tienes que ayudar a todos. O sea, básicamente el secreto es, ayudamos a todo el mundo para que Sonic ayude a todo el mundo, para que todo el mundo esté en deuda con Sonic, para que todo el mundo vote por Sonic. Por detrás del teatro. No, no, de las cuevas, digo. Yo creo que sí. No. Lo que pasa es que creo que no es por aquí arriba, creo que es por abajo. Voy a intentar volver a las cuevas, porque las cuevas es por donde tenemos que ir. Sí. Vale, pues no me acordaba de existir ese camino hacia el... Pero vale, pero bien. Vale, vamos a intentar llegar esta vez sin descoñarnos las rodillas. Objetivo, rodilla bien. Rodilla, 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 rodilla. Rodilla, rodilla. Rodilla, rodilla. Estás torturado, pero que estoy muy lejos. ¿Por qué le soy? Más derecha. Estoy lleno para la derecha, mi cuerpo, pero... Ah. No creo, ¿eh? Aquí, aquí. ¿No? ¿Una llave? Espera. No. ¿Cómo es ahí? No sé, que estamos hablando. Quiero... ¿Estas son las cuevas que hay tras el teatro? Sí. Placa romana. A ver, yo como... Ah, ahora, coño, perdón. Me estaban equivocando. Equicia, pregunta a Octavia... Bueno, pues no, parece que no es suficiente para... O sea, estas no son las cuevas que están detrás del teatro. Bueno, están delante del teatro. No sé qué decirte. A ver, sí. A ver. Ese señor, que está en el suelo. Es una estatua. Ah, vale, qué susto. Pensaba que era Sonic, que le había dado un bal o algo. Vale, es que hice detrás del teatro. Si no, creo que tienes que entrar por ahí. ¿No has entrado de alguna vez? No, creo. Dos señoras exactamente iguales. Pues... Igual no, igual me equivoco yo y no... Igual tras el teatro. Que es la parte de delante de un teatro. La puerta, el escenario... A ver, igual son las cuevas que decías tú. Sí, es que no se me ocurra nada más para pensar. Yo estoy perdidísima, francamente. No te puedo... Lo que me fastidia un poco es que parece que... O sea, tenemos tres objetivos, pero solo me está marcando uno. El que le apetece. Y de hecho, el de ir a las cuevas ni siquiera me lo está marcando. Vale. Es que ha dicho derecha, derecha. Sí, pero espera, espera, pausa. ¿Tú crees que a este señor le tenían un poco como a Dully? En plan... Sujeto para que no robara nada. Di. Puede ser. A ver, vete por aquí. Ya está. No puedes, vale. Muy bien, pues este camino no es seguro. Eso es la tirolina de llevarte a algún sitio. Vale. Vamos por aquí. Entonces tienes que ir primero a la derecha. Si te agachas ahí, no puedes ir a ningún sitio. No. Vale. Aquí es donde venimos. Derecha. Este creo que no vemos. Este creo que no vemos. No, esto es nuevo. Esto es nuevo. Vale, este es el camino que yo creía que te llevaba abajo. Que por eso cada vez que te tirabas por la barranca yo pensaba, pero si está ese camino ahí, ¿por qué no lo coge? Pues son súper secretos. ¿Me he caído un dios? Súper secreto. ¿Hola? Está rezando. ¿Persona desconocida? Mira, la placa romana. Habla primero. Una placa en una inscripción en latín que dice Plutón, padre de las riquezas. Bueno, dispater. Dice dispater. Talla de madera. Una talla de madera con el símbolo de un pez. Parece ser un carácter religioso. Sí, cristiano, concretamente. Cristo resuelta en la placa romana. Hala con la persona desconocida, misteriosa. Está para ti. ¿Qué haces aquí? Por favor, márchate. He dicho, vete, por favor. Estás cometiendo allanamiento. ¿Hola? ¿What the fuck? Bueno. ¿En serio? Pues vale. ¿Y qué haces? Coge la tirolita. Ay, Dios. Bueno. Uy, Dios. Pues... Pues de menish al suffer, ¿eh? La pobre señora estaba rezando. Y de pronto nos hemos destrozado la rodilla. Nos han pinchado el culo. Todo mal, ¿no? Hemos hecho más que sufrir. Mira, cubos de rubik en el suelo. ¿Eh? Ah, es verdad. Está guay. Guay. ¿Entonces el allanamiento sí es regla dorada? Yo creo que nos hemos acabado el tiempo, pero igual sí que es verdad que el allanamiento es regla dorada. Igual tenemos que hablar con Peña primero para no estar con lo metiendo... No, porque entonces si hubiéramos... Si estuviéramos... Si hubiéramos cometido allanamiento de verdad... No sabe cuando nos... Cuando Dully cometió allanamiento ya habría... Y nos hemos colado en la mitad de las casas. No, Bernos nos vio el doble color. Es que te iba a decir que igual para que sea crimen te tienen que pillar. Lo cual es curioso porque querría decir que... En fin. Aprovecha y habla con esta criatura. ¿No te va a apetecir a meterte en política? No, ni, no, ni, no, ni. ¿Excepto a Sensi que se prepara? No, este no. Soy mapacho, necesito que te ocupes de ciertos asuntos con urgencia. ¡Soy mapacho! Parece ser... Julia se está muriendo. Rufio hostias. Tienes pegueta a Fabia. Ve lo más rápido que puedas. Y una vez que acabe tenemos que decirle que se presente a político. Sí, pero claro, habrá más cosas supongo. Uy, le perseguimos. Bueno, sí, total. Nunca le hemos visto hacer esas cosas. No, pero hombre... Hombre, mira. Mira. Bueno, si la otra sigue ahí dándolo todo. Ah, o sea que desde ahí se llega directo. Madre mía, madre mía. Uy, pero corre muchísimo Sonic. No, pero simplemente que está entrando a la ciudad. No lo sé, y me ocuparé de él. Voy a esconderte, pero no, se entra en el barrio vacío. Ajá. Espera, ¿cómo has sabido que va a salir? Ajá. No hay tiempo para explicaciones. ¡Vamos! Muy bien, muy bien. Madre mía. Vale, estaré en la panadería. Gracias, Galerio. Ahora corre. ¡Corre, Sonic! ¡Niooo! ¿Va a hablar con él? No dispares. No soy una amenaza. Encontrarás lo que buscas en la avenida, en el segundo edificio a la izquierda. ¡Tengo que irme! Gracias por tus servicios al imperio. Te dejaré vivir por ahora. Pero será mejor que te asegures de que nuestros caminos no vuelven a cruzarse. Deja, deja. Sonic, corre. ¡Corre, Sonic! No, está corriendo. No, 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 no. Yo solo estaba haciendo lo que me dijo esta mujer nueva. No lo entiendo. ¿Cómo has...? Da igual. Muchas gracias. ¿The fuck? Muchas gracias por actuar con todas las redes. No puedo quedarme. No puedo irme. Tengo cosas que hacer. Ah. Vale. Me estaba preguntando qué era ese ruido. ¿Qué era ese ruido? El asesino muriendo. Entiendo. Y ahí va... ¡Venga, Sonic! ¡Venga, Sonic! ¿Sonic? Parece que no tiene tiempo. Tendré que intentar hablar con él más tarde. ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque le hemos bloqueado el tiempo suficiente... ¿O no? Rufio, sufres de reumatismo. Ah, no, claro. Vengo a ayudarte, amigo. ¿Qué? Mi enfermedad no es problema, amigo. Es obvio. No hace ninguna falta. Solo quería darte la corteza de sauce para ayudarte a tratarlo. ¡Hostia, qué guay! ¿Quién es esta llave? Pobreo. ¿Un tratamiento? Gracias a Dios. Por fin. Un alivio después de tanto tiempo. Vete a strong movida, caballero. Eres un buen hombre, Galeria. Es un buen hombre. Te lo agradezco. No, tú. Te lo agradezco. Ahora tengo que darme prisa porque es a lo que me dedico, a tener prisa. ¡Nio! ¡Hola! Salve de nuevo. Fui e hice lo que me pediste. ¡Y funcionó! ¿Y más que va a funcionar? ¿Cómo es posible que acabes de llegar y ya conozcas a todo el mundo y sepas exactamente qué les va a ocurrir? No hace a otras personas. Revivo el mismo día una y otra vez. Estabas jugando conmigo, ¿verdad? Ah, espera. No estás de broma, ¿verdad? Solo así podrías saber... Ya se lo hemos dicho. Te pareces un poco a... ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, sí, fue. Sí, ese mismo. El viejo rey, sí, sí, fue. Venga, acelera, acelera, acelera. ¿Me recuerdas quién es? No, no, no. Venga, ¿me recuerdas quién es? Sí, sí, fue un crequeo hace mucho tiempo. A la través de pensar que podría burlar a los dioses, recibió un castigo terrible. Lo obligaron a empujar a una roca gigante hacia el alto de una montaña. Sin embargo, antes de llegar a la cima, carría rodando hacia la falda de la misma. Eso lo obligaba a empezar desde cero y así sucesivamente durante toda la eternidad, como tú. De hecho, ahora que lo pienso, hay un par de historias antiguas sobre dioses que castigaban a la gente a realizar la misma tarea inútil una y otra vez. No es inútil. Tanto lo fue obligado. Sí, ya nos lo ha dicho. Sí, sí. Venga. Continúa. Transforma. Gracias, Galerio. Nada. En verdad, en el secreto. Nuestro mal está en lo más mínimo. Dime que no tienes tiempo para mí. Segundo sobre. Vale, pero ¿presentarte? Espera, a ver. Galerio, cariño, ¿te quieres presentar a político? Mi amistad sí, sí, fea. Sí, sí, fea. Yo te preocupo. Oye, ¿no me has hablado con él todavía? Con él ni una unidad de veces. Nuestro mejor amigo, pero no lo conocemos para nada. A ver, ¿cuál es tu historia? Sonic, Sonic el erizo. ¿Cuál es tu historia? Bueno, es larga y un poco triste, pero no me importa contarla. Así soy. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Soy granjero y siempre lo he sido. Me crié en una pequeña aldea de Betaña, Curumun 1, con mis padres y mis dos hermanas. Una parte preciosa del mundo. Un día, cuando tenía unos 20 años, mi padre y yo estábamos en el potrero superior cargando nuestra carreta de potros y unos legionarios romanos llegaron exigiendo abastecimiento para sus hombres. Mi padre me dijo que entrara en casa a coger su hacha y fue lo que hice. Corrí tan rápido que me entraron ganas de vomitar. Así eres, Sonic. Rápido. Para cuando volví, se estaba desangrando en el suelo y nuestro carro estaba vacío. Ese fue mi primer encuentro con las legiones. Buen primer encuentro, sí. Mi madre murió al cabo de poco con el corazón rato y a partir de ahí las cosas fueron de mal en peor. Quedé a cargo de la granja, pero era joven y me costaba mucho esfuerzo. Que tenía 20 años. En poco tiempo hubo más asaltos. Salimos por la mañana y vimos que faltaban animales y que habían saqueado nuestras tiendas. Esos matones de la legión se llevaron lo que quisieron. Una noche, cuando a mis hermanas y a mí ya no nos quedaba nada por robar, llamaron a nuestra puerta. Sabía quiénes eran y qué querían. Madre mía. Cogí el hacha vieja de mi padre, abrí la puerta rápido y antes de que el soldado se diera cuenta, le abrí la cabeza por la mitad. Bueno, aprendí a actuar rápido, sí. Rápido. Pero había varios más, no llegué a ver cuántos, porque lo siguiente que recuerdo es que me levanté con la boca llena de tierra y los pulmones llenos de humo. Eh, hombre. Llena el río, supongo. Mi casa quedó reducida a cenizas, mis hermanas murieron. Me dejaron con vida para que viera lo que había hecho. Todavía me duele cuando pienso en ello. Me dejaron con vida a desmatar a uno de ellos, curioso. Bueno, mientras llegué, no le cortaron un pie, pero bueno. Siento oír eso. Sí, la verdad es que este es lo que me deja con el corazón rato. Es que tener un corazón rato es una cosa muy dura. Te ha destruido, eh. Te ha roto, pero no. No solo que estuviera ahí, que lo leyera sin tirar al palante. Yo le digo rato, y rato es lo que pone, y yo pa'lante. Y yo, bueno, pues ya está. Siento oír eso. Sí, bueno, no solo me ha pasado a mí. Fue poco después de que Budica guiara a miles de britones una rebelión contra los romanos. La vida es muy compleja en general, no me voy a quejar. Por desgracia había demasiados y los que sobrevivimos nos convertimos en esclavos. Me llevaron a Roma para venderme al mejor puesto. Madre mía, pero qué vida ha vivido este hombre, tío. Es que es joder. Es el inglés. Es el bueno y es el inglés. Tiene una gotita, ¿estás llorando? ¿O es un granito? Pasé unos cuantos años trabajando para mi nuevo amo, aprendiendo a vivir como un romano. Me romanicé el nombre y todo. ¿Cómo te llamas? Galen, supongo. He intentado escapar un par de veces, pero siempre me han encontrado y he acabado volviendo al mismo sitio. Lo más seguro es que yo también seguiría allí si no hubiera sido porque todo el mundo yo. Hace unos siete meses hubo un incendio en Roma. O sea, que intentó escapar antes. Todos corrían hacia el río entre gritos y chillidos. No había visto nunca nada igual humanos actuando como borregos. Había fuego. Me dejé llevar por ellos y el resto no lo recuerdo. Me dejé llevar por ellos como un borrego, claro. Lo siguiente que recuerdo es que una persona desconocida me estaba sacando de un río. Me encontré con este sitio y comencé una vida desde cero. Descríbeme a la persona. Me alegro que por fin las cosas salieran bien. ¿Cómo que salieron? ¿Pero cómo somos tan cabronías? Mapacho, por favor. Mapacho, pues el favor, sí. Es lo que pensé yo al principio, pero parece que los dioses no han terminado de atormentar. Estaba aquí yo tan tranquilo y ha venido alguien del futuro a decirme que corra. Poco te quejas por todo lo que te pasa, Sonic. Por fin tenía mi propia granja, salvo de las manos avariciosas de los romanos. Eso pensaba hasta que Sencio el de Curión me pidió que entregase todos mis productos. Es por el bien de todos, dijo, pero ese que de la mejor parte, claro. Incluso me dijo que si no cumplía con sus demandas estaría incumpliendo la regla de oro. No sé si le creo, pero hoy sí tiene razón. No, sí, claro. Resulta que nuestro viejo magistrado no es mejor que aquellos batones de la legión que me lo gritaron todo. Estoy como al principio. Pero no te preocupes, Nemesis está a la espera y algún día recibirá su merecido. ¡Recibirá su merecido! Agita el puñito, agítalo, Sonic. Eh, olvídate de eso último que he dicho. Sí, a veces me dejo llevar demasiado. No voy a decirle nada a Sencio. Claro. Sencio solo le voy a hablar con una flecha. Nemesis... El avatar de la venganza. Griego. Romano, creo. No. No. No, griego, griego. Igual griego y romano. O sea, que lo robaron pero no cambiaron el nombre. Puede ser. No, es que digo, aprendió a ser romano, pero... ¿Antes? ¿Será, creer? No, inglés. Ah, vale. Es britán, es verdad, los britán. Básicamente están poniéndote como un pobrecito desgraciado al inglés cuyo pueblo colonizaron y esclavizaron los romanos. Porque los ingleses no están acostumbrados a que haya verse involucrados en temas de pueblos esclavizados y colonizados. No están acostumbrados. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Entonces nos están transmitiendo lo pobrecito desgraciado que es esta criaturita que le esclavizaron y le humillaron y le borraron a su pueblo y le amochoflaron. Y le robaron cosas. Y le robaron, pobrecito, pobrecito. Si es que... Pobrecito. Gracias, me caías bien por algo. Bueno, ya he divagado suficiente. ¿Querías hablar de algo más? Bueno, un par de cosas. ¿Sabes cómo salir de aquí y son y que lo hizo? Bueno, por mucho que me apetezca irme de aquí, la cosecha siempre es más abundante en el campo ajeno, ¿no? Pero sencilla, la hija de Sencio desapareció hace unas semanas. Puede que hallase la forma de escapar. Bueno, bueno. Si hay alguien que lo sepa con certeza, esa persona será su hermana Sencia, pero nunca me lo diría a mí. No, really. ¿Qué opinas de la regla de oro? Tendríamos que volver a hablar con Sencia esta vez intentando no enfadarla. A ver. Actualmente tampoco le doy muchas vueltas. Todo el mundo aquí tiene su opinión sobre qué es lo que deberíamos hacer para sobrevivir. Pero pasamos menos tiempo discutiendo sobre lo que significa ser bueno y pongámonos a ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Si lo respeto muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué opinas de las elecciones? Ser el único bueno, ¿sabes? El pobre inglés esclavizado. Bueno, no encuentro motivos para votar a ninguno de los candidatos. Sencio es malo, pero maleado es peor. Incluso yo lo haría mejor. Yo, un granjero. Y eso que en mi vida he dado un discurso, me he puesto una toga. ¿Alguna vez pensaban si te has llamado Plutón? He barajado la idea una o dos veces, principalmente para liberar a Duli. Los dioses saben que Sencio nunca lo hará. Pero por lo que sé, me hoyo tiene las elecciones en el bolsillo. Nadie puede ganarle. Y quizá no sea tan malo, quiero decir, habla un montón sobre la libertad. Así que espero que si es elegido, libere a Duli de su celda. Con eso me basta. ¿Cómo de convenzo? Bueno, muy inteligente. Si me hoyo, huye, romperá la regla de oro y nos matará a todos. ¿Huye? Pues creo que lo que quiere es pirarse de aquí. Ya, qué bueno. ¿Y cómo has podido? Ah, espera, lo has visto en otro bucle temporal, ¿verdad? Claro que este pobre piensa. ¿Bucle temporal? No sabe. Bueno, en este caso necesitaremos encontrar la forma de asegurarnos de que pierda me hoyo. O mejor, conseguir que se retire por sí mismo. Si puedes hacerlo y Sencio es el único candidato que queda, me presentaré contra él. Trato. Joder, no paráis de darnos deberes. Muy bien, ya veremos. Tengo que irme. Muy bien, espero que encuentres la forma de romper el ciclo en el que te encuentras. Me voy a plantar patatas. La, 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 la. Las plantas muy rápido, ¿sabes? Va ahí. 30 patatas. Oye. Este capítulo lo vamos a tener que hacer cortito. Entonces, para no meternos en más follones, ¿qué tal si consideramos este el capítulo? Este es un capítulo dedicado a Sonic el Erizo. Cogemos el dinero que hay detrás del templo y lo dejamos por ahí. Vale. Sonic el Erizo, este dinero que vamos a robar va en tu nombre. ¡Chup! Venga. 35. Voy a robar también el del teatro. Que yo me tengo que ir. Vale. Pues esperamos que os haya... ¿De dónde estoy mirando? Esperamos que os haya gustado el capítulo y que vengáis... Bueno, ya veremos qué hacemos. ¡Adiós! ¡Adiós! VOLOORS! 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 Gracias por ver el video.